La Presidenta del DIP Parácuaro, la señora Yolanda Barajas Vázquez, nos informa sobre un grupo de personas que envían para lo que es la curación de cataratas. Así es, Lidia. Mira, sí, habían hecho dos grupos de más o menos de unas 10 personas cada grupo. Se suspendió porque supuestamente se debía dinero de ese grupo popular, pero ya nos hablaron que ya los podemos llevar. Y sí, efectivamente, salieron a las 4 de la mañana. ¿Cuántas eran? Iban a operar 8 personas y ya están por ahí en Uruapan operándolas de cataratas. ¿Es la lista que había de solicitudes o hay más? Hay más. ¿Cuántas? Mira, ahorita es el primer grupo. Era después de 10, pero ya me... Ahí me faltaron dos, pero bueno, por X cosas, ¿verdad? No pudieron, como son personas adultas. Pero para la siguiente, creo que el 10, vamos a llevar a otro grupo. Y así, efectivamente, pues las que se, pues... Ajá, se logren. Aparte de esa actividad, Presidenta, ¿qué más hay? Mira, pues ahora nada más, pues por lo pronto nada más eso, tenemos lo de... También ahora tengo por allá unas 3 muchachas, son maestras del kinder del CAIR, que también fueron a capacitación a Morelia. ¿Y ellas dónde se van a canalizar? ¿Las maestras? Sí. Ellas están ahí en la Casa de Gobierno, son las 3... Pero aquí en Paraguay, ¿a dónde van a operar? No, ellas son maestras del DIR, del, perdón, del kinder CAIR, que pertenecen al DIR. Ajá. ¿Y ahí se le están dando clases? Sí. Una está en 1 de septiembre, es una maestra... Ajá, es a la que me refería. Ajá. Ajá, es una maestra que está en 1 de septiembre, la maestra Esperanza, ella está en el kinder CAIR. Está la maestra Rocío, ella está en el kinder del Junco. Ajá. Y está la maestra Azucena, que está en el kinder del Chonengo, y ahorita pues están en capacitación. ¿Y referencia? Y pues ya prepararnos, pues para el Día del Padre con los clubes de la tercera edad. ¿Qué están preparando para el Día del Padre? Mira, siempre, pues yo como por el DIR, este, como son tres clubes, una comidita. Ajá. Una comidita en el club y ahí pues ahora sí que todas las mujeres y hombres pareja ahí, pero del club, del club de Buenos Aires, pues ya hacen... ¿Qué van a ofrecer? Ajá, hacemos que un pozolito, que se mande hacia una birria, qué sé yo. Regalos. Aquí en Parácuaro, un detallito, un detallito para los padres de familia, al igual que se hizo el Día de las Madres, también se hizo así en cada club. Bueno, aparte de los que se festejaron en Antunes y Parácuaro, en grande para todo el pueblo en general, también festejé en cada club. Y ahí también, igual, este, fue una comidita, un mole, pues depende de lo que ellos quieran. Y referente a los talleres y despensas y actividad que se da dentro ya por consecutivamente dentro del DIF, ¿ya le llegaron despensas, ya están haciendo... Ah, mira, sí, este, pues de hecho ahorita pasé por el almacén, me dijeron que ya en esta semana me entregan la otra dotación. ¿De cuántas son? Mira, las despensas no nos aumentan, son las de la canasta. ¿Cuántas? Son 753, esas son las mismas. ¿Pero hay solicitudes para ingresar nuevas? Yo hice en un principio, pero, pues no, no tuve resultados. ¿De cuántas está hablando? Luego, luego, bueno, son 753 las que llegan, pero yo pedí, pues que me aumentaran, porque, pues, tú sabes, la población que tiene Parácuaro, 753 no son nada. No son nada, realmente. ¿Y talleres? ¿Qué talleres están dando ahorita? Talleres estamos dando, repostería, está yendo el chef al lunes, va el lunes y va el miércoles, y va a su repostería. De hecho, ya se graduaron, ya van dos grupos en el año, cada seis meses que se graduan. Fue de acá de Estancia, fue uno, aquí Parácuaro fue otro, está de, ¿cómo se llama? De la corte confección. ¿Dentro del DIME están manejando proyectos productivos? Sí hay. ¿Como cuáles? Mira, está el del Horapóndiro, de un molino. Está de Buenos Aires, una panadería. Está el Celantúnez, un grupo de mujeres que tiene el Máquina también, que está ahí haciendo uniformes, manteles. Sí, está ahí un poquito de todo. Bueno, ¿qué más hay? La chica. Está la de belleza. Sí, también. Está la de belleza, que en cada dos clases, dos veces por semana, también aquí en Parácuaro. Bueno. Bueno.